...explicar y sentir la sensación, la emoción, el orgullo, el honor que tengo de recibir esta medalla, como recién lo hablaron los diputados, es un honor, primero que nada agradecerles a cada uno de ellos, pero más que nada agradecerles al pueblo de Río Grande del Sur por el cariño que me trató desde el primer día y es una confirmación de una gran decisión que tomé yo, que tomó mi familia, de venir acá a una ciudad, a un país muy querido, del cual sabíamos que íbamos a estar bien, y creo que lo que hicimos desde el primer momento fue disfrutar, disfrutar desde el primer partido al otro día, como todo el mundo vio, intento ser un ser humano como cualquier otro, necesito ser padre, necesito ser marido, necesito ser amigo, trato de ser así y por eso intenté que la gente de acá de Río Grande del Sur me viera de esa forma, de ir al supermercado, ir a ver a mis hijos, ir a buscarlos al colegio, de acompañar a mi hija a la hípica, de ir a una heladería, de matar mosquitos, como dijeron, que no estaba matando mosquitos, estaba jugando con mi hijo, pero bueno, y disfrutar de todo lo lindo que tiene acá Porto Alegre, disfrutamos de los alrededores de Río Grande del Sur, hemos ido a Gramado, hemos disfrutado en una estancia en un hotel estribo, hemos disfrutado muchísimo, y por eso para nosotros es un orgullo muy grande, el dolor que te da el de estar en una ciudad, de que dejas amigos, nuestros niños dejan grandes amistades, yo dejo un momento único que viví, que fue hacer goles en los clásicos, pero me quedo con el cariño que me dio la gente de gremio, la gente de internacional, porque quiera o no hay una rivalidad, pero me he sacado muchísimas fotos con gente, y eso tiene que unir al fútbol, tiene que unir la pasión por el fútbol, y tiene que ser un mensaje a las sociedades en contra de la violencia, que los hinchas de Inter me vengan a pedir fotos, eso tiene que ser un lindo mensaje, así que nada, una vez más agradecerle a toda la gente, que para mí es un orgullo, un placer, tanto yo como mi familia, esto es una premiación a todo el trabajo, al sacrificio, de que intentamos ser siempre normales, y bueno, muchísimas gracias a todos por el cariño, y bueno, nos veremos pronto. Gracias. Gracias.